y para toda la raza que alcanzamos a ver, para todas las familias, gracias a los cordiales, muchísimas gracias, desde el adicto mirada izquierdo, a la raza de Puyacaco, así estoy bien, saludos, y si no estoy bien mal, la raza para mi gran amigo Ricardo Alonso, si estoy bien, a la banda de Puyacaco, muchísimas gracias, la raza de Cacahuatengo, amigos en la pinta, la raza de Papaco, para todos ustedes, nos estamos pasando bastante bien, los invitamos el día de hoy, por la noche, para la raza de Chubulco, para Mayrata, Miguel, para todos los amigos, a los seguidores de Los Auténticos, a todas las razas que por ahí nos acompañan, felicidades, vamos a enviarte más de vidas para la raza que está bailando, tantísimas bendiciones, y nos vemos en un placer. Familia Martínez de Mandela Largos, para la siguiente reina, felicidades, en verdad, gracias por la cordial invitación, muy agradecidos, gracias. Para la festejada, enhorabuena, felicidades, hoy en justicia primavera, para la siguiente reina, ahora lejos en mi tierra, lejos en mi tierra, ahora después. Hora después, para Antena y Karina, saludos, saludos cordiales, gracias por estarnos acompañando, vecinos. Hora después. Vamos a continuar el tema de Mari también, el tema de Cujer Prohibida también, vamos a mandar un placer. Hora después, en los éxitos en Tecnovata, con Risa Brasile, estamos preparados también para la próxima producción. ¡Ahora! 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 ¡Ya llegó su majestad! ¡Los auténticos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!